He visto una luz, hace tiempo verlo se apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión No hay señal, no hay señal de vida humana yo Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión Soy el capitán de la nave, tengo el control Llamando a la Tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años, donde mi casa estoy Quisiera volver, no termina nunca A esta misión, me acuerdo de ti Como un cuento siempre a misión No estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador Se pasan los días, no hay noticias desde la estación Oh 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 oh